Quiero que sepas hoy que haberte conocido fue lo mejor que me pasó Mi amor, que eres una bendición, fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella, mis sueños en una botella Todo para ti Todo para ti Y ya encontré la mujer perfecta Que con suelo abrió mi corazón afecta Dito al 100% cuando estoy contigo Mi mechiza paraliza mis sentidos Todo es decirte lo que yo siento Es presa de mis sentimientos No dejé que pase el tiempo Que las palabras se las llevo al viento Es mi carita de bebé Es algo que yo quiero ver Es tu boquita hermosa Es lo que me logro envolver Es mi carita de bebé Es algo que yo quiero ver Es tu boquita hermosa Es mi declaración de amor Pues creo que llegó el momento de decirte lo que siento Es mi declaración de amor Te traigo la luz de una estrella Mis sueños en una botella Todo para ti Esta es mi declaración Que estoy diciéndotelo en esta canción Que quiero entrar con moza a tu corazón Contigo yo me juego una relación Cuando te veo me desespero Eres tú lo que yo quiero Mira que es lo que te estoy diciendo Mami, da que en serio No andas de mi interior a decirte esta cosa Tú eres mi mamita hermosa Su carita de bebé Es algo que a día yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logran envolver Su carita de bebé Es algo que a día yo quiero ver Tu boquita hermosa Es lo que me logran envolver Lo que se pasó hoy Y haberte conocido Fue lo mejor que me pasó Mi amor Que eres una bendición Fuente de mi inspiración Razón por la cual te he escrito esta canción Es mi declaración De amor Pues veo que llegó el momento De decirte lo que siento Es mi declaración De amor Te entrego la luz de una estrella Mis sueños en una botella Solo para ti Todo, 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 todo lo que tengo Te lo doy Eres tú mi vida Eres tú mi adoración Mi corazón Mi corazón Solo palpita por ti Esta canción Es tradita para ti Mi corazón Solo palpita por ti Esta canción Es solita para ti Es chau chau Están y silvio en la casa Y si se ve Viene escucharte Vigaliere Junto a la B y la L Chau Infinite Music Sky Rompiendo Dímelo Musti Delano Records Papá y ma Records En la casa Ok Vigaliere Ok